Se ganó el nombre de Tormenta del Siglo, ese complejo fenómeno que el 13 de marzo de 1993 impactó el centro y occidente de Cuba. Relámpagos en un cielo rojizo, frío, inmensas las olas en el litoral norte, tornados, vientos fuertes que provocaron penetraciones del mar. El sistema se generó a partir de una baja extratropical en el Golfo de México, desde la cual se extendió una vaguada prefrontal que se desplazó entre el occidente y el centro del país desde las primeras horas de la madrugada del 13 hasta disiparse alrededor de las 8 de la noche de ese día entre las provincias de Ciego de Ávila y Camagüey. Avanzaron sobre Cuba tormentas severas, vientos con rachas superiores a los 160 kilómetros por hora. Un total de 300 casas de curar tabaco en Pinar del Río destruidas y aquí en La Habana 700 viviendas afectadas totalmente. Se reportaron además postes caídos y 12.000 clientes del servicio telefónico sin acceso a la telefonía. Recuerda el historiador de la meteorología que fallecieron 5 personas, 250.000 resultaron afectadas y las pérdidas se calcularon en 1.000 millones de pesos. El Instituto de Meteorología conserva los mapas del tiempo que reflejan el desarrollo de aquel sistema meteorológico, que hoy entendemos como parte del patrimonio de la ciencia cubana, que aportan también a la memoria histórica de la nación. La imagen del satélite es testimonio de lo ocurrido, la tormenta del siglo, una expresión de la fuerza de la naturaleza para no olvidar. Milavis Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.